Y es que precisamente ante esta situación que se viene registrando en el municipio de Contratación, el mandatario local Oriol Plata hizo también referencia desde el lugar donde han ocurrido estos hechos. Muy buenos días, le habla Oriol Plata, alcalde del municipio de Contratación. Nos encontramos donde se encuentra el incendio en el Monumento de María Auxiliadora. Agradecerle a todo el cuerpo de bomberos del departamento de Santander, a gestión del riesgo del departamento, al gobernador de los santandereanos, a la defensa civil, a la policía nacional, al ejército nacional, al colegio de nuestro municipio, a toda la comunidad de nuestro municipio y a todos los municipios vecinos por el apoyo que nos han brindado en este incendio que nos inició el martes a las 10 de la noche. Hoy, viernes, a las 10 y 45 de la mañana, estamos ya controlando este incendio, lo tenemos controlado, ahí vamos a estar alertas con toda la población que hay y todos los organismos de socorro que nos están apoyando en este momento. Agradecerle a Gestión del Riesgo por ese apoyo tan importante que nos han brindado y a todas las fuerzas militares y a todos los equipos de bomberos de los diferentes municipios que nos han venido a apoyar.